La frenética actividad política de estos días va llegando a su final. En Guanta, cuatro organizaciones políticas cerraron sus respectivas campañas con Algarabía y Esperanzas de Ganar. Cuatro partidos políticos en Guanta cerraron sus campañas proselitistas con miras a las elecciones municipales y regionales del próximo domingo 3 de octubre. En un recorrido bullicioso por las principales calles de la ciudad, los partidarios de los grupos políticos Tarpuy e Innovación Regional, todos con Ayacucho y Juntos Si Se Puede, participaron de esta fiesta democrática. Los candidatos al final llegaron a las plazas donde culminaron en mítines ofreciendo sus propuestas. Nosotros queremos aplaudir su presencia de ustedes. Nadie de acá ha venido pagado. Nadie de acá ha venido forzado, sino ha venido por su propia conciencia. ¡Máname un asunto, alcaldía de Manchayaspa!